Después de nueve años al frente de Inves H, el abogado Marco Antonio Bográn Corrales el pasado 27 de junio de 2020 renunció a su cargo por los constantes señalamientos por supuestos actos de corrupción ligados a la compra de insumos y hospitales móviles que servirán para hacerle frente a la pandemia. Por los centros de atención ambulatorios se pagó 48 millones de lempiras, sin garantía de entrega y según algunas organizaciones de sociedad civil sobrevalorados. Cabe señalar que desde que Bográn estuvo al cargo de Inves H, Honduras nunca pudo acceder a los fondos de la cuenta del milenio, ya que no pudo aprobar los requisitos establecidos para acceder a los fondos que servirán para proyectos y programas sociales. Como parte de las acciones investigativas, el 12 de julio, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, realizaron allanamientos en la vivienda de la madre del exfuncionario público en busca de documentación que podría esclarecer las acusaciones vertidas en su contra. Días antes de esta acción también se allanó la casa de Bográn Corrales, donde se secuestraron documentos y equipo informático. En dos ocasiones, Marco Antonio Bográn fue citado junto con otros empleados y funcionarios de la Dirección de Investigación Estratégica para aclarar algunos puntos relacionados a la compra de siete hospitales móviles a una empresa de dudosa reputación, de los cuales solamente dos han llegado a Honduras y aún no funcionan. En su última visita a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, al concluir su comparecencia con los fiscales, el exdirector fue atacado a huevasos por ciudadanos indignados que se encontraban en las afueras del inmueble. Esta mañana se confirmó el requerimiento fiscal contra Marco Bográn Corrales y Alex Alberto Morales, este último ex-administrador de Invest H. Y horas después fueron capturados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.